Buenos días amigos del diario Cubanet. La mañana de hoy vengo a denunciar un nuevo hecho represivo en mi conta como consecuencia del trabajo que hago como periodista del diario Cubanet. Esto ocurre la jornada de ayer, coincidentemente un día después de las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar en Santiago de Cuba y en Granma. En ese contexto aproximadamente a las 10 de la mañana iba yo saliendo de la casa y bueno en las afueras había una patrulla de la policía y un oficial de la Ciudad del Estado que me estaban esperando, vigilando diría yo mejor y me dicen que debía acompañarlos a la unidad policial, que tenían que conversar algo conmigo. Yo les exigí que debían enviarme una citación previamente para conocer el horario y los motivos de esta entrevista, de este conversatorio. Y bueno me dijeron que debía elegirse y los acompañaba por las buenas o por la fuerza me trasladarían como que a la estación policial. Por cuestiones de evitar acciones violentas y sobre todo por evitar situaciones en frente de mi casa y en frente de mi familia, accedí, accedí a ir con ellos a la policía a ver qué tenían que agradecerme y efectivamente su intención era transmitirme que no debía salir a la calle, hacer ningún trabajo de reportería, tomar opiniones, fotografiar, hacer videos, nada que tuviese que ver con lo que estaba ocurriendo en el oriente del país y llegaba acá a La Habana, ni tampoco transmitir los criterios que tenían las personas acá a La Habana con respecto a lo que estaba sucediendo, a las manifestaciones que había en Santiago y en Granma. Con este objetivo me he intentado, me enseñaron un documento que realmente ni leí, pero bueno, según me explican ellos, decía que era como un acta de compromiso, como un documento donde yo me comprometía a que no iba a trabajar por algún tiempo, por un tiempo indefinido, incluso me llegaron a decir hasta que me volvieran a autorizarla, a que pudiera yo volver a ejercer mi trabajo como periodista. Al no claudicarla, al no firmar el documento, digamos, a firmarlo, bueno, eso detonó las amenazas, utilizaron como un mecanismo de intimidación, utilizaron unas imágenes que me enseñaron, donde aparezco yo, imágenes que fueron tomadas con cámaras de vigilancia que están instaladas en La Habana Vieja, donde aparezco yo caminando por las calles con mi cámara, mi micrófono, tomando imágenes, haciendo videos, entrevistando a personas sobre diferentes temas. Pude percatarme también que las imágenes pertenecen a momentos diferentes, incluso yo diría que no son las mesas diferentes, podría decir que son imágenes incluso de 2022 también. Y entonces sacaron a relucir una vez más el tema de un supuesto expediente que me están confeccionando por delitos de propaganda de la mía, difusión de propaganda de la mía, con el cual me amenazan a condenarme a siete años de prisión. Esta, quiero advertirles, esta es como la tercera, la cuarta vez que me mencionan el tema, que a ciencia cierta no sé si sería cierto o sería solamente un arma, no, un mecanismo para amenazarme, para intimidarme. Pero sabemos que a través de la historia de la oposición, muchos periodistas independientes, sabemos de activistas, opositores en general, que a través de estos mecanismos han ido a pagar a la cárcel. Evidentemente la intención sigue siendo la misma, que no es otra que minimizar, no es otra que intentar que salgan la menor cantidad posible de detalles a la voz pública de lo que está aconteciendo en este momento en el país, en un momento que yo diría que es histórico, un momento de rompimiento total del pueblo con el régimen, el sistema político, los gobernantes, y las personas que de una u otra forma nos dedicamos a dar voz, a difundir este tipo de acontecimientos, terminamos siendo sumamente nocivas para estos propósitos de omitir, de silenciar.